Se realizó en Marinilla la primera cumbre de organizaciones sociales y comunitarias con el propósito de propiciar un espacio de encuentro y de reflexión de carácter estratégico que vaya más allá de pensar las necesidades diarias y busque propuestas a largo plazo desde los temas que trabajan las organizaciones se realizó en Marinilla la primera cumbre de organizaciones sociales y comunitarias una a una las organizaciones contaron a la audiencia quiénes son, qué quieren y qué han alcanzado o qué les falta Terminado el evento se condecoraron a las organizaciones por el trabajo desarrollado en el progreso del municipio Este municipio en ese tema es modelo a nivel nacional hoy vemos presencia y participación en esta gran cumbre de juntas de acción comunal de asociaciones de desplazados, de asociaciones de mujeres, de asociaciones de jóvenes este proceso es modelo y digno de mostrar para la región del oriente antioqueño las organizaciones comunitarias son las aliadas naturales de este gobierno y creo y veo conveniente que esta cumbre tenemos que seguirla haciendo no solamente para que identifiquemos sino para que busquemos que las organizaciones comunitarias sigan influyendo y sigan contribuyendo enormemente al crecimiento de este municipio Bueno, el programa tertuleando hace presencia hoy en la primera cumbre municipal de organizaciones sociales y comunitarias en el municipio de Marinilla y me encuentro con Hernando Loaiza, es uno de los organizadores cuéntanos de dónde es la idea y qué se proponen con esto Bueno, fundamentalmente la idea de la primera cumbre es generar un espacio de intercambio entre las mismas organizaciones y generado por las mismas organizaciones de tal forma que se den dos momentos dentro de ella uno que tiene que ver con que la gente se presente, se conozca en un momento que se llama ¿Quiénes somos? y luego pasar a un trabajo por comisiones donde las organizaciones afines o del mismo tema se reúnen en comisiones de tal manera que ahí planeen el qué quieren y es una mirada más de futuro, una mirada de sueños con respecto a su organización y con respecto al municipio como tal Una de las organizaciones participantes en la primera cumbre aquí en el municipio de Marinilla es la Asociación de Mujeres Siete Cueros y Yolanda es una de las asociadas de esta organización que está participando Yolanda, ¿quiénes son ustedes? Bueno, Siete Cueros es un grupo de mujeres que se creó a partir de la iniciativa de unos talleres que se realizaron en las zonas rurales y en la zona urbana para realizar papel artesanal Con esta iniciativa se logró fundar una asociación se constituyó legalmente ante la DIAN y con todos los requerimientos respectivos ¿Qué hacemos? Básicamente nosotros recuperamos papel reciclado, tipo archivo y con este papel producimos papel artesanal Este papel artesanal le estamos dando un valor agregado y hacemos también manualidades Estos productos que estamos elaborando los estamos comercializando no solo en la zona local sino que lo estamos llevando a otros municipios del oriente antioqueño y hemos llegado hasta el área metropolitana Es más, hasta hemos llevado productos hasta la ciudad de Bogotá y han tenido buena acogida ¿Qué queremos? La Asociación de Mujeres quiere formar a estas 15 mujeres que pertenecen en empresarismo y que ellas mismas puedan tener sus ingresos económicos y obviamente queremos ser reconocidas regionalmente y que puedan consumir nuestros productos como una alternativa que se está dando ambientalmente para el manejo de residuos óleos Don Omar Castaño lo veo muy contento participando de la primera cumbre de organizaciones sociales y comunitarias en el municipio de Marinilla ¿Usted qué importancia le ve a eso para la comunidad? Esta primera cumbre de organizaciones sociales en el municipio de Marinilla nos va a dejar unos frutos demasiado importantes en lo que tiene que ver con todos los procesos que tienen las diferentes organizaciones del municipio y los planes, programas y proyectos que ellos tienen para corto, mediano y largo plazo van a ser insumos para el diagnóstico que necesitamos para que Marinilla siga pensándose al plan estratégico 2007-2027 en donde todas las organizaciones se sigan empoderando en los procesos de participación comunitaria que se tienen en nuestro municipio que es orgullo de nosotros y ejemplo para la región y el departamento Doña Dinely la veo muy dinámica aquí aportando a la causa de la primera cumbre de organizaciones A ver, yo también estoy muy contenta por la participación de toda la gente que hay aquí en el Instituto Técnico Industrial porque convocamos a todas las organizaciones y a las asociaciones que tiene Marinilla Esto está muy dinámica desde la oficina de la primera dama ¿Cómo ve la respuesta de las organizaciones a esta cumbre? Muy bien, excelentes, yo las veo excelentes Yo pienso que siempre hay un comienzo y este es el comienzo para las cumbres de organizaciones sociales que vamos a tener en Marinilla cada año Bueno, ¿qué más proyectos tiene la primera dama del municipio de Marinilla para toda la gente, todos los habitantes de los Marinillos? Con la tercera edad, con los niños, ahora para la Navidad tenemos mucho, muchísimo trabajo Ahora, el 4 de diciembre, les voy a celebrar la Navidad a los abuelitos aproximadamente a 1.600 abuelitos en la unidad deportiva Son 20 las organizaciones que participaron en esta primera cumbre de organizaciones sociales y comunitarias entre ellas juveniles de acción comunal, de planeación, de pro infantil y todas ellas beneficiando a la comunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!